Música Mauricio, buenos días, bienvenido, ¿cómo andas? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andas? ¿Cómo andas vos? ¿Todo bien? Bien, bien, por suerte Bueno, nos alegramos mucho, disfrutando acá de Montevideo con la familia por un tiempito Sí, ya hace un par de semanas que estoy, ahora me voy, este sábado no el otro, ya a comenzar la pretemporada en Rusia Está muy bien, está muy bien ¿Y no te vas unos días antes para tratar de ver algo del Mundial o no? No, no, me voy en realidad el 16 y llego 17 de noche y ya me pongo a la orden ahí del equipo para comenzar la pretemporada Que casi siempre los primeros días son bastante duros, sobre todo por el cambio de horario Claro, sí, 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 bueno, tenemos diferencia de 6 horas, ¿no? 6 horas, sí 6 horas, sí, sí, es, quieras o no, es bastante, es bastante Este, y bueno, Mauricio, contanos un poco La expectativa que se tiene hoy por hoy en Rusia del Mundial ¿Cómo se fue preparando todo? ¿Cómo lo fuiste viviendo vos desde adentro? Sos de los pocos uruguayos que tiene la posibilidad de vivir desde hace un buen tiempo en Rusia Y haber vivido todo el proceso En lo personal, la ciudad en la que yo estoy no es sede Entonces no se nota tanto el cambio Sí, el tema de merchandising y cosas que venden Pero no la ciudad, no la movilización en sí Lo que sí lo veo cuando voy a jugar a ciudades que son sedes Se nota el cambio, sobre todo en los aeropuertos, en infraestructura y en organización Han mejorado mucho en estos últimos años y en este último tiempo, sobre todo Han hecho todo, pienso que en los últimos 6 meses han mejorado la normidad con respecto a lo que era al principio Claro, claro Vos vivís en Krasnodar En Krasnodar, exactamente Contanos de Krasnodar, ¿cómo es Krasnodar? Krasnodar es una ciudad que está al sur de Rusia Por ejemplo, en estos momentos hay 32, 33 grados Mira Los veranos son muy calurosos y los inviernos no son tan fríos Bueno, eso es bueno Sí, es una linda ciudad Y creo que dentro de lo que son los equipos de Rusia Krasnodar es el equipo que está mejor ubicado junto con Ahmad Que antes era Tere, que donde jugaba Facu Piquis, que también queda al sur Claro Son, en cuanto a clima, de las mejores ciudades, ¿no? Claro, bueno, ahí en Krasnodar también estaba Gonzalo Gonzalo, bueno Gonzalo, claro, Gonzalo estaba en Cuba En el Cuba, sí, claro Pero sí, teníamos relación y nos veíamos relativamente todos los días Porque la ciudad es pequeña y... Bueno, no tan pequeña como Montevideo, pero con respecto a lo que es Rusia Rusia en sí, bueno Es una ciudad chica Totalmente, y bueno, y eso también a vos te ha llevado a tener estos cinco años, ¿no? Cinco años ya en Rusia Cinco años y medio Cinco años y medio Sí ¿Y cuánto tiempo más te queda ya? Sí, en principio me queda un año más Un año más Ahora me han hablado desde febrero para renovar Pero lo estamos evaluando más que nada por un tema familiar Y por un tema de que ya hace mucho tiempo que estamos Claro, claro ¿Cuántos años, Mauricio? Veintiocho Veintiocho, veintiocho ¿Y este... ¿Y te gusta? ¿Prasnobar? ¿Te gusta Rusia? Sí O sea, hoy en día te puedo decir que estoy muy adaptado Que hablo el idioma, que entiendo... ¿En serio? ¿Hablas ruso? Sí, sí, hace cinco años y medio que estoy A ver, por ejemplo, te consulto Diego, grabate esta parte ¿Cómo se dice Tirando Paredes en ruso? Tirando Paredes? De la Estenka ¿Cómo, cómo? De la Estenka Ah, la pelota Después me lo decís bien Porque no... Sí, es complicado Pero... ¿Sabés por qué? Porque pillo la real lunes viaja hacia el Mundial ¿Y sabés lo que llevo? Llevo una aplicación que tengo en el celular Para decir Claro Y este... Más allá del idioma universal Y el de los símbolos Y el gestual Y un montón de cosas Este... Cuando me vea complicado Voy a utilizar justamente la aplicación Y decís lo que yo quiera En realidad Yo pienso que con el tema del Mundial Van a ser un poco más adyertos a los rusos De lo que son comúnmente Claro Porque sin ser en Moscú Y en San Petersburgo Es muy difícil hasta incluso hablar en inglés Claro Sí, sí, sí Era lo que me decían algunos amigos Las señalizaciones sobre todo El idioma universal Y de la manera en que se comunica A todo el mundo A todas las personas en el mundo Pero en Rusia tienen Pienso yo que por un tema Obviamente ideológico Sí, sí Un poco de rechazo con el inglés Entonces También se hacía un poco difícil por eso Yo por suerte Desde que llegué Tenía un traductor Un traductor Prácticamente las 24 horas a disposición Entonces Me ayudaba un poco El tema de tenerlo en español ¿No? Pero si no Hubiese sido más complicado aún Y a ver Mauricio Y en el tema del idioma ¿Cuáles son las bases? Para todos los uruguayos Dicho sea de paso Cerca de 3.000 uruguayos Van a estar Por lo menos en la primera fase Después hay que ir viviendo Pero dependiendo Alguno más Alguno menos De las ciudades Porque hay una distancia considerable Pero cerca de 3.000 uruguayos Van a estar Por lo menos en los partidos De la primera fase Del mundial ¿Qué hay que tener en cuenta? Pua, qué pregunta Es bravo, ¿no? Sí Sobre todo tener en cuenta De no creernos A veces el uruguayo Obviamente cuando va al mundial Es capaz que otro estilo uruguayo Pero comparándolo con acá En el fútbol local A veces creemos Un poco como los argentinos Que somos vivos Y que vamos a veces Pesados fuera de la cancha Y en ese caso Los rusos son letales Tenés algún problema Con la policía Tenés algún problema De mal comportamiento O algo Y ahí es complicado Por eso casi siempre Lo principal Es tratar de Tener buena conducta De andar bien La guardia rusa Es brava, ¿no? Son bravos Y muchas veces pasa que Que no te quieren ayudar O que saben Que sos extranjero Entonces un poco Te hacen sufrir por gusto No perder la calma En eso Que nos ha pasado Incluso Mismo inmigraciones Y todo Que te ven Y que capaz Que te dejan Un poco apartado Y te hacen esperar Diez minutos Porque no pasa nada La última vez nos pasó Que viajamos con una amiga Y que bueno Yo ya entendía Bastante ruso Y me pude comunicar Y pude hablar Y pude decir ¿Qué problema hay? ¿Por qué la tienen? ¿Vos hablas ruso? Como diciendo Digo, sí Juego al fútbol acá Le expliqué Y ahí me miró Y me dijo Ah, Krasnodar Como que Entendieron que yo entendía Lo que ellos estaban hablando Y dejaron pasar Pero si no te hacen pasar Un mal momento Eso es una anécdota En realidad Pero que No, pero es para tener en cuenta Y no perder Y no perder la calma Porque en realidad Ellos como que un poco Disfrutan el hecho De tener el poder Claro, claro Bueno, hay que ser disciplinados Sin duda Exactamente Y seguir las órdenes Y no creer Por ejemplo Como muchas veces Estamos apurados Y nos adelantamos A una fila Por ejemplo Exactamente A eso me refería Por ejemplo Por ejemplo Lo que uno piensa Que también Por el hecho De tanta gente Del exterior Que va a haber en el Mundial Y de diferentes ciudades Se va a ser un poco Más flexible Yo creo Yo creo que sí Pero Incluso pensaba Que ahora Cuando yo me estaba volviendo Hace un par de semanas Atralla Deberían de estar Un poco más flexible Y no lo vi así Por eso fue Un poco que Abrí los ojos Y que incluso La gente que me comentaba Le decía Cuidado con esto Porque Por las dudas Porque uno piensa Que la organización Debería ser perfecta Y de ahí Viste Claro Por ejemplo En el tema seguridad En el camino por las calles En el transitar Ahí no hay inconvenientes ¿No? No Cero Cero problema Cero problema Seguridad No hay nada Pero en ninguna ciudad De Rusia Solamente Ciudades que obviamente No son sedes Pero que Están armada Como la ciudad Donde está Anshik Es Mahachikala O incluso Grozny Pero obviamente No son sedes Y nadie va a andar Cerca de esas ciudades Tampoco Así que El resto De lo que es Rusia Es a nivel Seguridad Espectacular Bien Recién nos hablabas Del tema De la guardia Pero en el caso Por ejemplo De la gente común Del transeúnte A la hora De hacer alguna consulta Pedir ayuda Esa característica De la frialdad Es tal cual Y tal cual Tal cual Pero a la hora De pedir ayuda Estás en el horno Pillo Lo que no me te iba a decir Tenés que tener suerte Que sea lo que yo quiera Exactamente Y En ese aspecto Cada uno va en lo suyo Se centraliza en lo suyo Y no mira hacia los costados Sí Hay veces que podés encontrar Depende Depende del caso Como mismo acá en Uruguay Pasa también Tal vez en Uruguay Es un poco más Sí Acá le preguntás a la gente 18 de Gido Y te dicen Seguida Mirá Caminás 3 cuadras Exactamente Exactamente O sea Como debe pasar En todos lados Lo que pasa es que Con el ruso Por características Se piensa que todos Son iguales Y no están así Pero ¿El ruso es desconfiado? Sí Muy desconfiado Porque me dijeron eso Los de Europa del Este Son muy desconfiados Sí También tienen un tema De que tiene una cantidad Enorme de inmigrantes Que están Que llegan ¿No? Millones se cuentan Y Y por eso también El ruso Es un poco nacionalista ¿No? Ah claro Para ellos Una cosa es ser Rusia Y la otra Todo el resto De lo que habría sido La URSS Como no sé Kazajistán Uzbekistán Todos esos países Que también llegan Pero en este caso Son como inmigrantes Y no son rusos Entonces También por eso Creo que Tiene un poco De rechazo Con el tema De los extranjeros A nivel por ejemplo Del traslado Comida Contanos un poco ¿Vos te adaptaste fácil a eso? Sí Por ejemplo En mi ciudad Creo que una de las razones De las que no fue Fue cede Era por el traslado Y por el tránsito Porque no está tan Tan Preparado Preparado Exactamente El resto de las ciudades Tiene de todo Tiene tren Tiene Tute Tiene Se maneja muy bien A nivel de De tránsito Y obviamente Moscú es un caos Pero ya es un caos Permanentemente Así que con el mundial Todo el día Sí Hay veces que tenés Dos horas para moverte De un lado a otro Pero obviamente Va a ser La ciudad sede De la gran mayoría De los países Claro Si estamos hablando Que Rusia Perdóname Mauricio Estamos hablando Que Rusia Tiene casi 150 millones De habitantes Sí Creo que un poco más Claro Es un disparate Claro Y Rusia Y Moscú Concretamente Más de 12 millones Sí Sí Son casi 4 Uruguay Adentro Moscú Exactamente Claro Es impresionante Impresionante Y este Por ejemplo Este A nivel económico ¿Es caro Rusia? No En comparación con Uruguay Es barato Vamos todavía Bueno Por ahora voy invicto Porque todas las veces Que me ha tocado viajar Por el fútbol Normalmente los países Que llego Son más barato Que el Uruguay Nosotros somos tremendos La verdad Por ejemplo Vas a comer Vámonos a comer Nosotros tres Con Pillo Mauricio Vamos a almorzar ¿Cuánto se gasta Por ejemplo? Mirá Te puedo decir Que nosotros Nos movemos En muy buenos Restaurantes Dentro de Krasnavar Y como mucho Con entrada Con bebida Con todo Gastabas 500 pesos Por persona Uruguay Comimos todo el día afuera En sí Acá con 500 pesos Como es una hamburguesa No, tremendo Una hamburguesa Y un refresco No, yo te estoy diciendo Una entrada No, no, ya sé Pero digo Acá en el Uruguay Sí, sí, claro Acá en el Uruguay Cuando te digo 500 pesos Es una hamburguesa Y un refresco Imaginate la distancia Económica De lo caro que somos Nosotros Comparado a lo que vos Nos estás ilustrando Mauricio En este caso En Rusia En el tema Astronómico Es barato En comparación Claro Y el transporte Por ejemplo Un taxi Un Uber No, también barato Uber Sí Puede gastar Sí Lo que pasa Que depende En este momento No te debería decir De la ciudad de sede Y cómo se van a aportar Los rusos Con respecto a eso Con los extranjeros Claro, claro Si vos sabés O si más o menos Tenés a alguien Que te guíe O lo pedís Con antelación O algo Casi siempre te viene Con un precio fijo Y va para ir No sé Moverte Unos kilómetros Puedes gastar 120 pesos uruguay Más o menos Claro Porque obviamente Las distancias Son más grandes También ¿Y el dinero Que se usa únicamente Es el rublo? El rublo Sí ¿No se mueve Otra moneda? Mauri Aprovechando Este servicio A la comunidad Que nos estás haciendo Para los que van a ir Ajar y para nosotros Me cambian ahora Me dijeron Que obviamente Rusia consiguió mejor Un dólar 52 rublos ¿Estamos más o menos bien? Me dicen Que en Mocuco Estoy lejos ¿No? Un dólar 52 rublos Yo traje para gente Amiga acá Para cambiar algo Y lo hice a 62 A 62 Claro Me dicen que allá Lo conseguí por 60 Me decían Incluso en Uruguay En algunos lugares Me han dicho Que por 60 Voy a hablar Con un amigo Que es un colega Que me consiguió el cambio Lo voy a matar Me parece que se le quedó Con una parte Ese amigo Así que Ni siquiera ahora Para el mundial Se están preparando Por ejemplo De manejar otra moneda Mauricio Por el momento Por el momento no Que se sepa no Hace dos semanas Yo estaba en Rusia Y no Pero Pero tal vez si No Claro Hay algo Obviamente se matarán Con el cambio Pero no Claro Hay algo Hay algo puntual Este Obviamente Rusia No maneja euros No Eso está clarísimo No pertenece No pertenece A la Unión Europea Hay países Que están más Entre comillas Dolarizados Que otros Por ejemplo En Brasil Brasil Es El 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 real Y no sale del real Vos vas a comprar una casa Un auto Y te lo ponen En real En Rusia Exacto A eso iba también Por ejemplo Acá no Nosotros vamos a comprar una casa Un auto Lo tenés que comprar en dólares No es en pesos uruguayos Entonces Ni hablar De todos los uruguayos Que vayan al mundial Cero dólar Cero euro Rublo Vayan directamente No tenés que ir con rublo Tenés casas cambiarias Allá obviamente No sin duda Con las tarjetas Vos podés sacar En las tarjetas Con tarjetas uruguayas Con el cajero Y te da rublos Claro Claro O sea si tenés una tarjeta internacional Pedís tanto Y te lo dan rublos Claro El cajero mismo Te hace la cotización Te hace la cotización Claro Perfecto Claro Bueno Mauri Y la parte deportiva Que Porque vos haces ya mucho tiempo Que estás Yo te he escuchado En otras entrevistas Se te nota En lo que decís Y lo que además Lo decís muy claramente Muy cómodo Justamente Donde estás jugando Y a la edad Que vos Le manejabas a Fabián Que tenés No te pica el bichito De tratar De buscar Un poquito De vértigo Pero no porque No sea intenso El fútbol en Rusia Digo por la difusión Me refiero a otro tipo De fútbol a nivel europeo Sí O sea La realidad es que Estoy cómodo Pero porque Me tocó llegar A un equipo En el que La verdad No me falta nada Me dan todo Es un nivel profesional Al 100% Claro Y Y me hicieron sentir Muy cómodo Me hicieron sentir Importante Desde el primer día Que llegué Entonces Eso hace también Que Que uno se sienta a gusto Que para cambiar De lugar Tiene que ser algo Muy bueno También Porque También está La A ver En el momento En que a mí me llegó La oferta de Rusia No fue que yo dije Sí quiero ir a Rusia Claro 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 Lo pensé mucho Que incluso tuve mis dudas Que no tenía muchas ganas De ir Pero bueno Al final Terminamos Terminamos diciendo Que sí Y fue creo que La mejor decisión Que pudimos haber tomado Claro Luego Una oferta Que de los últimos años De la población Con Seba Con Seba Coates Y con el Retail Ya tengo Contacto Ahí está Muy bien Capaz que los ve por allá En Rusia En algunos De los encuentros O capaz que andan Andan cerca Y nos despedimos Con esta frase tuya En ruso Tirando paredes Es mundial Te mando un abrazo grande Gracias Gracias por estar Hasta luego